Los domingos, mil maneras de morir. Ted era un alce viejo al que le gustaba el jugo. Pero su exprimidor se puso serio. Y Ted acabó en el cementerio. Mil maneras de morir. En alguna parte del camino, Carly perdió la inocencia. No puedo creer que estoy aquí. Y se convirtió en una perra malvada. Con ojito glotón. La vida se volvió una píldola amarga que no pudo... ¡Por Dios! Tragar. Mil maneras de morir. Los domingos a las 7 de la noche. Solo aquí, en Viva Nicaragua, Canal 13.